Para todos fue una sorpresa en el desafío que Juanma eligiera llevar a su equipo a Paola por encima de sus antiguas compañeras. Podemos ver la cara de asombro de Olímpico y el descontento de Cami. Cuando estaban en sus casas, mientras Juanma contaba que tenía planeado llevarse a Tefi o a Paola porque según él eran unas máquinas, Cami y Sophie lo miraban con unas caras como que de odio. Es normal que se sientan así, pues porque ahí se le nota que él no les tiene mucha confianza, que le tendría mucha más confianza a Paola en vez de a Sophie o a Camila. Aunque también sabemos que es estrategia del juego, si querían equilibrar las cosas, pues sí era bueno que se llevaran a Paola para un equipo, a Tefi para el otro porque las dos son muy buenas y juntas, pues sería como una carga para el otro equipo. Por otra parte, vamos a hablar que Camila ha bajado mucho su rendimiento. Sabemos que en las últimas pruebas siempre se ha quedado y ni qué decir de Sofía que en las últimas pruebas las dañó ella y ahora que está lesionada, pues mucho peor. Así que a mí en lo personal me parece que Juanma tomó la mejor decisión pensando estratégicamente en su equipo. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.